El secretario de Desarrollo Agropecuario, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dijo que el problema del abejeato se ha reducido en un 30% en lo que va de la presente administración estatal. Añadió que a tres meses de que concluye el periodo constitucional no se bajará la guardia para que la estabilidad en el sector agropecuario continúe. Añadió que en el pasado reciente el problema era constante, pero ahora hay mayor tranquilidad entre los ganaderos. Esto estaba más en la zona de Papantra, en la colindancia con Puebla. El gobernador ha estado muy al pendiente de esa situación. Se ha disminuido ahorita. Bueno, se estaba dando muy seguido, ¿no? Muy seguido. Ahorita se ha disminuido, yo creo que un 50% lo que es el abejeato, y esto obviamente en beneficio de los ganaderos. Pero hemos estado teniendo reuniones con las uniones ganaderas para eso precisamente. Sobre todo en la zona norte, donde le hemos dicho que los presidentes municipales también tienen que ser corresponsables con el gobierno del estado para poder dar los documentos adecuadamente y poder obviamente de esta manera manejar lo que son precisamente la movilización del ganador. Por otra parte, el funcionario estatal dijo que en estos momentos ya se trabaja en el proceso de cierre de su gestión para que cuando inicie la entrega-recepción todo esté en orden. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.